Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Hoy estamos con ustedes, hoy es jueves 19 de marzo. Estamos saliendo desde los estudios de CB24 en el sur de la Florida. Bueno, vamos a hablar del coronavirus, vamos a hablar de otro tema que preocupa a la comunidad. El mundo entero dedicado a este tema porque estamos frente a una pandemia delicada, una pandemia que realmente nos cambió la forma de ver y nos va a cambiar lo que conocíamos hasta hoy como nuestro mundo, nuestro entorno y nuestro patio. Vamos a hablar del embarazo, la lactancia, todas esas personas que están en encierro, cómo van a hacer, qué es lo que puede afectar al bebé, a este neonato, pues precisamente frente a esta angustia que se está viviendo de que sí se pueden perder los trabajos, de que no tenemos que dar en cuarentena, que no podemos salir, que no tenemos la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Para ello nos acompaña desde España y le agradezco hasta ahora estar despierto en la madrugada para él al doctor Arnaldo Cogorno, precisamente médico obstetra. Pero primero, ¿me estás escuchando perfectamente, Arnaldo? Te escucho, Alejandro. Buenas noches a toda la audiencia. Qué bueno. Lo primero que quiero preguntarte antes de ahondar el tema, ¿cómo se encuentran? Porque España sabemos que es uno, igual que Italia y después de China, uno de los países que mayor incidencia tiene de casos positivos de coronavirus y además de muertes. Es preocupante. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se está viendo la situación? ¿Cuál es la situación real? Bueno, aquí en España el tema ha venido aumentando exponencialmente, como está ocurriendo en varios países. Después de Italia es el país europeo más afectado. Para este momento se calculan alrededor de 15.000 casos diagnosticados, diagnosticados clínicamente, algunos diagnosticados por la prueba, pero uno de los problemas que está habiendo es que no hay suficientes pruebas diagnósticas. Esperamos que en los próximos dos o tres días, según el anuncio del colega encargado a nivel nacional del manejo de esta crisis, lleguen los kits de diagnósticos masivos. ¿No? Y en cuanto a las muertes, 638 muertes lamentablemente, con un aumento de nuevas muertes para el día de hoy de 105, 105 personas. ¿Eso preocupa, Arnaldo? Es bastante crítica en provincias o en regiones como Madrid, en Cataluña y hacia el norte del país, hacia lo que llaman País Vasco. Son los sitios donde están concentrados la mayor parte de los casos y donde hay mayores problemas. Está fatigándose el sistema sanitario, por decirlo de alguna manera. Y se necesita tanto ayuda de recursos humanos como ayuda material, pues, también. Fíjate, cuando tú dices fatigado, podemos decir que está colapsado el sistema médico en España. Vimos también, se ha hecho viral parte de lo que está ocurriendo en Italia. Hemos tenido en estas últimas horas entrevistas con galenos que están ubicados en ambos países, tanto en Cataluña, en Tenerife, como en Italia. Y vemos que la situación es dramática. Quiero que me repitas el número de fallecidos, porque es importante recordarlo. ¿Cuántos fallecidos hasta esta hora, por lo menos, se conocen, según las cifras oficiales? Según el último reporte disponible, dice 638 fallecidos desde el comienzo de la crisis por coronavirus en España. 638, Arnaldo. Pero fíjate, parece una cifra pequeña, es grande, es una pandemia. Hay muchas personas que no terminan de entender, porque a la distancia, 638, bueno, pero China tuvo tanto, o tuvo Italia un poco más, o un poco menos. ¿Cómo se maneja esta cifra estando viviendo en un país? Porque en Estados Unidos, donde estamos nosotros transmitiendo este programa, ha pasado de 100 los casos positivos, pero no terminamos de entender cuál es la dimensión de esta pandemia. ¿Cómo se la puede explicar a los que nos están sintonizando, en particular, la gente que nos sintoniza en Centroamérica, en Sudamérica y en cualquier punto de este continente? Lo primero que tenemos que entender es que por cada caso diagnosticado hay un número de casos no diagnosticados. Eso no hay un acuerdo, un consenso al respecto de cuántos casos no diagnosticados o casos que puedan pasar por debajo de la misa, por decirlo de alguna manera, puede haber. En situaciones de crisis epidémicas previas se calculaba entre 2 a 5 casos, pero hay inclusive algunas publicaciones que están hablando hasta de 27 casos no diagnosticados por cada uno que se ha diagnosticado. Entonces, eso lo que implica es que el aumento de casos va a ser exponencial, no es un aumento que se multiplique, sino que se va aumentando de manera exponencial y eso significa que en muy pocos días podemos estar hablando de un número de casos muy, muy, muy grande y por lo tanto, aunque se mantenga el mismo porcentaje de mortalidad, vamos a atablar un número absoluto de muertes mucho mayor. Es parte de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Italia, donde en algunas zonas ya se ha ido de control porque se sobrepasa la capacidad del sistema sanitario para atender los casos complicados. Y se calcula que de todos los diagnosticados, un 15% van a requerir hospitalización. Mientras más casos haya, ese 15%. Bueno, estamos conversando y se ha frisado el Skype. Estas son las condiciones. Me decía una persona en las últimas horas que es difícil la conexión porque muchas personas en el planeta están en su residencia y están usando internet. Arnaldo Cogorno nos acompaña vía Skype desde España. Ya me dice mi equipo de producción que está nuevamente con nosotros. Estamos hablando, Arnaldo, de una catástrofe realmente. Cuando se dice la palabra catástrofe, ¿es realmente lo que se avecina? Se está haciendo todo lo posible porque no sea así. Pero hay que estar claro que hasta el momento no se ha logrado, por decirlo en lenguaje muy coloquial, no se ha logrado atajar la epidemia. Leía un artículo, un reporte justo antes del programa donde algunos colegas chinos que ya pasaron por esta experiencia señalan que pudieran estarse cometiendo los mismos errores que se cometieron al principio de la crisis en Wuhan. Y uno de los errores que se puede estar cometiendo es que no se está cuidando el personal sanitario de manera suficiente. Y cuando no se cuida el personal sanitario de manera suficiente y empiezan estos, este personal sanitario empieza a convertirse ya en pacientes y sale de la cadena de cuidado a los otros enfermos, eso empeora la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, cuidar al personal sanitario que es el ejército de choque contra las complicaciones de este virus. Y lo otro es, por supuesto, extremar las medidas y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de quienes residimos aquí en Centroamérica, en Miami o en donde sea, de cumplir con todas las medidas restrictivas de circulación, de mantener la higiene en las manos, de no tocarnos las caras, de mantener la distancia cuando tengamos que salir, de no salir por cualquier cosa, sino para cosas estrictísimamente necesarias. Es decir, todos tenemos una responsabilidad en esto. Por supuesto, los gobiernos la tienen. El sistema sanitario español es considerado uno de los mejores a nivel mundial, pero una crisis como esta está sobrepasando en algunas regiones de España, especialmente las más afectadas, como dije antes, la capacidad de atención a los enfermos sintomáticos. Arnaldo, aquellas personas que no terminan de poner en contexto lo que significa esta pandemia, lo que no se la están tomando en serio, ¿cómo pudieras describirle? Y prometo ir más adelante con el tema en los próximos minutos con el embrazo y la lactancia, que es tu tema, el que trabaja para conocer también esta rama, este sector de la afectación frente a esta situación mundial. ¿Cómo le describirías, Arnaldo, a estas personas de las que te he descrito lo que estás viendo desde la ventana de tu casa, desde la puerta de tu casa hacia afuera? Bueno, de la puerta de mi casa hacia afuera, afortunadamente estamos viendo que la gente en general está cumpliendo, pero también vemos imágenes de personas que no se toman esto a la ligera, de que no entienden que... Y yo el símil que haría es que tú tienes, en este momento tienes un arma en las manos, tú dices que no la vas a utilizar, que no la quieres utilizar, pero en el momento en que tú decides salir alegremente a la calle, relacionarte con otro, no cumplir con las medidas de higiene, tú estás accionando el arma. Aunque tú digas que no la quieres accionar, la estás accionando. Ese es el símil más sencillo que hay, pues. O sea, es un homicidio por negligencia en este caso, el incumplir con las medidas de restricción que se están imponiendo. Ahora, fíjate, cuando tú hablas de eso parece también como describir un arma, pero realmente hay alarma, hay terror, hay miedo, hay entendimiento. ¿Qué es lo que se puede describir fuera de tu entorno hogareño? Yo creo que la sensación general es, por supuesto, de temor, de temor ante lo que está ocurriendo, porque además es algo desconocido. Siempre es una situación absolutamente nueva para la gente. En España, por ejemplo, es mucho la cultura de estar en la calle, de tapear, de salir con los amigos, este tipo de cosas. Entonces, el cambio de la rutina, por supuesto, causa temor, descoloca a la gente. Hay un pequeño sector, yo diría que es pequeño, sector de la población, que sí cae en el alarmismo exagerado y en la... O sea, ya que se enferma, ya no por el virus, sino que se enferma por la angustia que esto le causa la angustia exagerada o la crisis, o inclusive una crisis de pánico. Pero en general, yo diría que la situación que hay es una situación de temor y uno espera que además sea de un temor de respeto, es decir, de respeto a lo que está ocurriendo, de entender que es lo que está ocurriendo. Tardamos un poco en hacerlo, ¿verdad? Pero creo que finalmente está llegando el mensaje, pues. Debemos todo reposteriorizar. Arnaldo, ¿tu familia lo está entendiendo? Descríbeme tu núcleo familiar a ver cómo lo entienden, porque es importante este tema para que muchos puedan compartir la información que le estamos llevando a través de la pantalla de SB24. ¿Cómo se entiende en tu casa? No, en mi casa se entiende bastante bien. Mi esposa y yo vivimos en un pequeño, en un muy pequeño apartamento en la ciudad de Salamanca. Tenemos una hija que vive en la ciudad, pero está viviendo con su pareja en otro apartamento, en otro piso, como le dicen aquí. Y nos hemos llevado a la situación con calma y cuidando todas las medidas de higiene posibles, porque, bueno, en nuestro caso estamos bien informados. Y como pasa con muchos venezolanos actualmente, yo tengo familia regada por toda Europa. Tengo familia en Londres, en Italia, aquí mismo en España, en Madrid. Y todos nos conectamos a través de chat y hemos mantenido la serenidad suficiente para ir llevando esto día a día. No deja de causarnos angustia de todo tipo, pero estamos acompañándonos en la distancia y llevando la situación día a día. Y sobre todo no cayendo en el pánico alarmista. Y un consejo que le doy a la gente, no estar regando cadenas e informaciones que no están bien verificadas y que lo único que hacen es colaborar poco con esta situación, porque lo que crean es más zozobra y más angustia de la que ya tenemos. Bueno, te agradezco esta parte introductoria que es la parte humana, esa parte sensible de piel que nos sirve para llevar el mensaje que voy a llevar a continuación. Tú eres experto, especialista en embarazo y lactancia. ¿Cómo se ve afectado tus pacientes? ¿Cómo están enfrentando la noticia de esta pandemia? Porque si uno tiene temor, porque todos lo hemos sentido y además el miedo es libre, saber que tú tienes un hijo pequeño, un neonato, un niño de meses o de años apenas comenzando su vida, ¿cómo le podemos explicar qué hacer en esta época, en estos tiempos tan difíciles? Sí, el tema de cómo llevar esta situación con los niños pequeños se ha hecho bastante difícil. Realmente no soy yo el más experto, quizás habría que hablar con psicólogos y con educadores al respecto, pero en todo caso a los niños hay que explicarles la verdad en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que ellos puedan entender, crear actividades alternativas en el hogar donde están ahorita, crearles horarios para que se desarrollen distintas actividades. Y les comentaba yo a un familiar mío estos días, y acompañarlos, aprovechar que están con nosotros bastantes horas, porque en nuestra rutina de realidad y en nuestra cotidianidad a lo mejor no tenemos la oportunidad de compartir con ellos tanto tiempo y dentro de lo duro de esta situación aprovechemos que los tenemos allí, porque crecen rapidísimo y en lo que nos descuidamos ya se fueron de la casa también. Bueno, tú sabes que eso es interesante porque a mí me costó aceptar en el trabajo que me mandaran a trabajar, lo que llaman en Estados Unidos telework, trabajar desde el hogar, pero me tocó. Ya mañana tengo que empezar, pero yo decía, ¿cómo enfrento yo esta situación? Y eso que yo me puedo jactar de tener una familia bastante cercana, un núcleo familiar con el que me he compenetrado mucho desde que vine al exilio, hace 11 años, pero no es fácil. Yo le decía a mi jefa, es que si yo me voy a mi casa, mi esposa me va a decir, bájame la basura, pon esto en el patio, espanta a los patos que se están haciendo caca en el DEC. Entonces, no es fácil entenderlo. Tú, bueno, por la descripción que me hace, tu hija es grande, pero en tu experiencia de este contacto con mujeres, con sus hijos, con su relación, madre e hija, ¿es fácil explicarles esto? ¿Están entendiendo lo que está ocurriendo? Sí lo entienden, sí lo entienden. Los niños son mucho más sabios muchas veces que muchos adultos. Y si uno se coloca en el colegio... Eso es importantísimo saberlo, ¿verdad? Claro, claro, estamos hablando de niños de más de cinco años. Antes de los cinco años, el nivel de abstracción de un niño, de entender lo que es un virus, por ejemplo, es difícil, ¿no? Porque si tú le enseñas el dibujo de un virus, de estos dibujos que hemos visto del coronavirus en estos días, a un niño menor de cinco años, lo que se va a imaginar es un monstruo, ¿no? Entonces, con ellos hay que hablar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿por qué guardar las medidas de higiene? Y entonces decirles que nosotros tenemos unos soldaditos adentro que son atacados por otros soldados que vienen de afuera. Ese tipo de juegos hay que hacerlo con ellos. Y con los niños que son ya un poquito mayores, explicarles en un lenguaje sencillo la importancia de lo que estamos haciendo, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y la importancia de cuidarse. Y en el nivel que ellos tengan, además, involucrarlos en los cuidados. Mira, vamos a limpiar esto aquí juntos, vamos a hacer esto aquí. Así como hacemos actividades lúdicas, actividades recreativas con ellos, también los involucramos en la rutina diaria de cuidados que debemos llevar en la casa, para mantenernos lo más alejados posible de la posibilidad de infección. Arnaldo, estamos conversando con Arnaldo Cogorno, en Viescaí desde España, agradeciéndolo. Yo me imagino que estás aburrido porque al final estar encerrado, a pesar de que tengas una actividad laboral desde tu hogar, pues duermes a diferentes horas, te ha cambiado totalmente la rutina. Pero llevándote después de esta explicación a lo que es la realidad, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado en esta nueva época? No, mira, te voy a decir, te voy a ser absolutamente sincero. En mi caso en particular, no me he aburrido. Estamos implementando nuevas cosas y tratando de interactuar un poco más a través de las redes sociales, retomando cosas que uno va posponiendo, porque además este tipo de cosas le sirven a uno para retomar cosas que en un momento dado pospuso, ¿no? Porque nunca tienes tiempo, porque la cotidianidad te va comiendo. Bueno, este es el momento. Aquel libro que tienes allá y que te dijeron que era buenísimo, retomar el libro, repasar aquellos artículos que necesitas buscar, en el caso mío, médico o de historia o de literatura, de lo que tú quieras. Yo creo que tenemos que reinventarnos en este momento, reinventarnos, por supuesto sin desconectarnos en la realidad, pero sí reinventarnos y retomar todas aquellas cosas que nuestra cotidianidad o nuestra rutina diaria donde estamos metidos a veces no nos permite y que uno va posponiendo, inclusive hasta por años. Y quizás este momento es el momento adecuado para hacerlo. Yo te confieso que no me estoy aburriendo. Estoy aprovechando para hacer cosas que no hacían antes. Profesionalmente, como médico obstetra, ¿has tenido alguna dificultad en estos días? No, porque actualmente no estoy trabajando como médico obstetra aquí en España, pero sí estoy atendiendo muchas consultas y muchas dudas por parte de pacientes conocidas, tanto en mi país de origen, en Venezuela, como pacientes que tengo regadas ya por todas partes del mundo y que estamos aprovechando entonces para ponernos al día y para resolver todas las dudas que puedan tener, no solamente con la epidemia de coronavirus, sino con sus propios embarazos. ¿Cuál es la duda más recurrente de tus pacientes a nivel mundial que te hacen frente a esta pandemia de coronavirus? Por eso es la primera pregunta. Si a mí me da coronavirus, ¿eso va a afectar a mi bebé? Esa es por supuesto la pregunta natural y primaria. ¿Y la respuesta? Quiero la respuesta porque yo no soy madre, pero ¿realmente se puede contagiar de coronavirus? ¿Puede haber una transmisión directa de la madre? Porque sabemos de la volatilidad, de lo infeccioso que es este coronavirus y por eso estamos enfrentando estos tiempos tan difíciles. Claro. Recordemos que esta es una epidemia relativamente reciente. Esto comenzó en diciembre, por lo cual no está dicha la última palabra en cuanto al tema de embarazo. Los trabajos preliminares que se han publicado, que se hicieron en China, evidentemente, no han demostrado transmisión vertical, es decir, transmisión de madre e hijo dentro del útero. Y esto es una buena noticia. Se ha estudiado el líquido amniótico, se ha estudiado las placentas de algunas mujeres luego del nacimiento, mujeres infectadas por coronavirus y que tuvieron su bebé. Y lo que se presume hasta el momento es que no hay una transmisión vertical. Eso es una buena noticia. Primero, porque si no hay... Cuando me hablas, Arnaldo, cuando me hablas de presunción es que no está demostrado todavía científicamente que haya una transmisión. Los trabajos iniciales dicen que no, pero el tema es que las muestras con las que se ha trabajado son muestras pequeñas. Son trabajos de 10, de 20 pacientes nada más. Y cuando tengamos trabajo multicéntrico con un número mayor de pacientes podremos llegar a una conclusión. Pero lo que sí, por ejemplo, te puedo decir es que para hoy, 18 de marzo, no hay ningún caso diagnosticado de transmisión vertical a nivel mundial. Y eso, hasta el momento, es una muy buena noticia. No es con ánimo de tranquilizar a las embarazadas, sino con ánimo de ponerlas en el ámbito de la realidad y de que no se pongan a estar escuchando o leyendo otras especulaciones que no tienen nada que ver con lo que hasta el momento hay como evidencia científica, como evidencia médica. Porque, vuelvo y repito, el estudio, además del líquido amniótico, de placenta, de sangre de cordón umbilical, muestra que no hay paso del virus a través de la barrera hematoplacentaria. Y eso es una buena noticia, porque estamos hablando entonces de que no existe riesgo de que se produzcan malformaciones causadas por el virus o de que ocurran complicaciones del propio embarazo causadas por el virus. Ahora, fíjate, cuando... Perdona, te dejo terminar la idea para hacerte la próxima pregunta. Adelante. Vale, vale. La embarazada como tal no tiene mayor riesgo a ser infectada o no tiene mayor riesgo a complicarse por una infección por coronavirus con respecto a la población general. Ahora, si esta embarazada ya tiene una condición preexistente, digamos, es una embarazada diabética, es una embarazada hipertensa, es una embarazada con una enfermedad de base respiratoria o de alguna enfermedad de base que comprometa su sistema inmunológico, por supuesto que se convierte en una paciente de riesgo y ahí se suma al riesgo de su enfermedad preexistente las características propias del embarazo que pueden hacer que la enfermedad se complique. Pero una embarazada per se que sea sana no va a tener mayor riesgo a complicarse que el resto de la población. Ahora, Arnaldo, fíjate, cuando tú hablas de este tema es tranquilizante. Me lleva a preguntarte por la parte animal. Sé que en las últimas horas murió una mascota, creo que un perro. Su dueña no quiere que le hagan incluso, no sé si estás al tanto del caso. ¿En las mascotas la transmisión de ser humano a mascota está comprobado o también es pura hipótesis, pura trabajo exploratorio de estudio? No, hasta ahora no hay nada concluyente al respecto. Se hablan de casos muy anecdóticos y donde son no concluyentes las situaciones. Por lo pronto, el consenso a nivel de la Organización Mundial de la Salud y a nivel de las distintas sociedades de infectología es que no hay transmisión de humano a animal o de animal a humano o de animales domésticos con los que nosotros convivimos. No hay pruebas de que ocurra esa transmisión. Ahora, ¿qué crees tú como médico por tu experiencia, por lo que has visto, por lo que estás leyendo? Que además, te felicito porque tienes tiempo de leer aquella literatura que incluso tienes muchos años posponiendo. Me imagino que has ahondado un poco en el tema del coronavirus, de las infecciones, etc. ¿Hacia dónde crees, Arnaldo? Es una pregunta quizá profesional mezclada con la parte personal. ¿Qué vamos? Yo venía de mi casa hace rato, conversaba con mi esposa y mis hijos y les decía, yo creo, me dijeron que estaba pavoso y loco. Es decir, me dijeron, tómate un whisky, papá, porque estás loco. Y yo le decía, pero es que veo que vamos a cambiar lo que conocemos como tierra, como planeta, como casa, como país, como ciudad. No va a ser lo mismo, no va a quedar lo mismo luego de pasar esto. ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que aquí va a haber un impacto que una vez que superemos la emergencia o la crisis sanitaria que está surgiendo a nivel mundial, ¿verdad? Esto va a dejar secuelas o va a tener un impacto, ya se está hablando del impacto económico, pero va a tener impacto en la vida de las personas, en la forma, ojalá que sea un impacto positivo, ¿no? En la forma como nos relacionamos, en el entender que las barreras, las fronteras, los límites, las discriminaciones, en este caso, quedan así como difuminadas, ¿no? Porque este virus no tiene preferencia por una raza o por otra, o no entiende que existen las fronteras que hemos creado los hombres, ¿no? Ojalá esto sirviera como una lección. Yo no estoy muy seguro de que pueda ser así, pero en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que va a haber un cambio, va a haber un cambio en la sociedad a partir de esta pandemia, ¿no? Bueno, aquí en estos casos se está viendo lo mejor de cada quien y en algunos casos lo peor de cada quien. Lo que tenemos que jalar es para que predomine el espíritu de solidaridad, el espíritu de entender además cómo nos aferramos además a cosas materiales que al final no nos van a proteger de una infección o de que algún familiar nuestro se vea complicado con una situación. Entonces, ¿qué vamos a aprender la lección? Nosotros, por supuesto, que somos luz y sombra, todos somos luz y sombra, pero uno quisiera que lo que predominara fuera, o que entendiéramos la lección de que unidos, de que no prejuzgando al otro, que siendo solidario es como la cosa puede marchar mejor. Esto no tiene nada que ver ya con un tema puramente médico o científico, aunque en el fondo sí lo es también. Bueno, y además aprovecho de decirte que yo creo, en mi percepción la voy a conjugar con la tuya, o terminamos siendo más malos de lo que somos como humanos, o terminamos siendo mejores. Yo creo que desde el cielo nos está mandando una lección para que miremos lo que está pasando en la tierra, lo que hemos hecho mal. Tú decías también algo importante, que este virus no tiene distinción, ricos, pobres, menos pobres, bonitos, feos, altos, gordos, flacos, calvos. Entonces, un momento, realmente, quizás esto es una especulación, y es la última pregunta que te hago, porque se nos agota el tiempo, Arnaldo Coborno. Realmente, no sé qué tan religioso eres, no te conozco, te estoy entrevistando apenas ahora, tengo referencia a tus amigos, pero si mezclamos un poco la parte religiosa, ¿qué mensaje, qué aprendizaje debemos tomar de esto, o cuál es el mensaje que nos están enviando? Bueno, el mensaje, más allá de si crees o no en Dios, de la religión de la que sea, para mí el tema de cuál religión puedes hacer tú, no tiene ninguna importancia. El tema es que el mensaje siempre es el mismo, es el mensaje de la solidaridad, del acompañamiento, de hacer el bien a todo el que pueda, de la ayuda al prójimo, esos son valores universales, no son valores ni siquiera religiosos. Tengo que despedirte, Arnaldo, se nos terminó el tiempo, te agradezco, de verdad, enormemente. Ha sido una conversación tan fascinante que se pasó rapidísimo. Amigo, nos vemos mañana viernes, Así que mañana, viernes 20 de marzo, gracias al doctor Arnaldo Cogorno por habernos acompañado en la señal de CB24, ilustrativo. Estamos haciendo una serie de programas especiales porque el mundo entero lo que quiere saber es esto, ¿qué está pasando con el otro? Porque estamos encerrados en casa, pero tenemos que mirar, observar y ver qué es lo que está ocurriendo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.